¡Suscríbete al canal! Estos hombres, estos hombres tienen chola porque nacieron con verga, pero son muy pendejos para comprar. No, no, que verga es cierto, yo por eso no mando a hombres para que me compren porque no saben comprar. ¡Ay, que agarran, agarran y agarran! Y a veces alegra la maltratadona que le di porque me compró dos Yuburis Lala. ¿Qué se te ocurre comprar esa pinche cochinada, verga? No, no es de lo más corriente que pueda haber. Uno cuando tiene dinero hay que comerse de lo mejor y a la verga. ¿Sí, verdad, Gilberto? Porque mucha gente con que tenga dinero no gasta. No, no, mucha gente es muy pendeja para comprar. ¡Ay, voy a comprar esta porque está en la oferta! Y es cierto, mucha gente vive de la oferta, yo no. ¿Tú no? No. Yo, desde que se murió mi madre, yo estoy guisando con cártamo capullo, estoy tomando agua de vitaminada, eso es lo que se lleva uno. ¿Sí, verdad, Gilberto? Yo sí voy a comprar carne, pido carne de bien mío. Cabrería también es buena, ¿eh? Sí. La cabrería también es buena. Sí, pero es que es cierto, tú no tienes cabeza para cuanto cabrón hay desentendido y ignorante. Sí, es cierto, Gilberto. ¿Cómo batallo yo con los trabajadores? No, por pendejo, porque no te pones las pilas. Qué bárbaro. Ya este te está diciendo que no vas a embromarte mucho. Pues a ti si te embromas mucho, no te embromas es que le valga verga. Por eso te digo, toda la araña que se arrima con uno es muy, muy tacarrón eso. Yo por eso, yo no. A mí ya me dijeron, déjate de andar ayudando a gente, así como tú me dijiste ayer. Así es cierto, así es cierto. No seas pendejo. No, no. Ya ves lo que te pasa por andar recogiendo cabrones. La gente, fije la chingada. Dios no cumple antojo ni endereza jorobados. Toda esa gente no tiene remedio. Toda esa gente vale verga, está enviciada. No le vas a quitar el bicho de la noche a la mañana. El cabrón que nace así, chueco, chueco se muere. Ya la verga. Bueno, Gilberto, te mandaron aquí, mira, este recadito y un pilliscón, dice. Mi Gilberta, queridísima, te queremos mucho. Lalo Ríos y Erika, mi esposa e hijos. Muchas gracias. Lalo Ríos y su esposa. Erika. Erika, muchas felicidades de parte te doy. Muchas gracias. De Jackima Washington. De Jackima Washington. Te mando muchas felicidades y que la pases bien en compañía de tus seres queridos, tus hijos y de tu esposo y que la sigan pasando porque la vida es comer y culiar y comer bien. Y dice para mi mamá Enedina Nieto. Y para su mamá Enedina Nieto, de parte de la famosa Gilbertona, que la pase bien. Que le manden un saludo a tu estilo, dice ahí en la cámara. Machín. Un saludo de parte de la famosa Gilbertona para la señora, ¿cómo? Enedina Nieto. Enedina Nieto. Gracias Enedina que tú tuviste el predilegio y tienes el predilegio de conocer a tus nietos y tus viñetos. Y ese es el orgullo que te va a dar, que te dé la vida. Gracias por mandarme este pellizcón. 50 dólares. Te lo dice la famosa Gilbertona. Estos son 50 dólares. Son de apuro de apreso, yo creo. Sí. Voy a... Es que parece que estoy fichando en el Nocambo. Gracias por estos 50 dólares. Gracias de parte mía Enedina y que la pases bien en compañía. Que por allá vas a andar cerquita ya, dile. Que por allá voy a andar cerquita, oliéndote los pedos que te echas. Dice un saludo para Turi. Un saludo para Turi. De San Mateo, California. De San Mateo, California. Que ese tiene una vergona cabezona donde mete punta, saca flor. Te mandaron un cabezón. Y que se vaya mucho a la verga. Esto sí que está re sabe, rete suave. Oiga, con papel en el forro. Para bailar con Micaela. Gracias. Gracias por este billete. Gracias. ¿Cómo se llama? Se llama Turi, de San Mateo, California. Turi, muchas gracias. Muchas gracias porque me mandas este cabezón. Muchas gracias de parte de la famosa Gilbertona. Y que te vas mucho a la verga y que culés mucho. Te desea la famosa Gilbertona. Y muchas gracias que me alivinaste el mosquero. Gracias a Dios. Y que pases una feliz día de... 20 de noviembre. De Halloween también. De Halloween. Y ahí viene la Navidad. A ver que te amanece, aunque sea la verga parada. Dice un saludo para María Manzó. Un saludo para María Manzó, de parte de la famosa... ¡Arriba Michoacán! Y arriba Michoacán. Y arriba la panocha tuya, de parte de mí, que culés mucho. Arriba de quiero, ¿qué? Arriba de la panocha tuya, que culés mucho y que te ponga tu marido al más al hombro. Otro cabezurra. Otro igual... Otro igual de lo mismo. Y cántale, cántale. Ojalá que te vaya bonito. Gracias por este dinero. Gracias. ¿Qué vas a comprar con eso? Pues voy a comprar una verga de ules. Oye, y la que te mandó de... No, esa no es el video. Estamos muy duros. ¿De Michoacán? Estamos muy duros, la verga de ules. Una verga de ules voy a comprar para metérmela por el culo. Chiquilberto. Dice saludos para Laura Cárdenas. Un saludo para Laura Cárdenas, de parte de la famosa Quilbertona. De Alburquerque, Nuevo México. De Albur... ¿Querque? ¿Querque? Quierque, el México. Saludos, Gilbertona. De parte mía, gracias por todo. Y gracias por todo. Y el verga parada del Edga. El Edga tiene una vergona de cuarta y media y ahí agárrensela. Mira, cántale también. Ese es un poquito más cabezón, más chico. Pero también está bueno. Muy bueno. Gracias por todo. Debí llegar y sentí la presencia de un ser desconocido. Te quise amar y sentí lo que nunca jamás había sentido. ¡Ay, ay, ay! Y mi alma completa se me cubrió de hielo y en el mundo entero. Gracias por este pellizcón. A toda la gente que te mandó pellizcones. Gracias a toda la gente a los que te mandan regalos. Y gracias a las que me mandaron regalos. Y de parte mía, por allá voy a estar estirando la vega. Y también te mandaron esta bolsita donde venían los pellizcones. Y vamos a estar al tirantelobes. Ahí venían los pellizcones. Ahí venían los pellizcones. Ahí esta bolsita. Para que muere la frencita. Ah, muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Esta bolsita, gracias. Este es monedero. Lo voy a estrenar. Tú casi no usas monedero, va. Ahora que va a Estados Unidos voy a usarlo. El monedero. No te van a alcanzar los dólares ahí. Voy a llevar. Metelo ahí, oye. Voy a llevar la bolsa piedruda también. ¿Qué me vas a llevar? Si Dios quiere, voy a estar al tirantelobes. Tienes que andar muy guapa ya porque estás en Estados Unidos. Voy a empezar a recoger lo que me voy a llevar. Me voy a llevar un vestido negro de puro peluche de invierno. Ah, cabrón. Y yo creo que me voy a llevar puesto. Voy a ir vestido de pantalón blanco. Voy a ir de pantalón blanco en el viaje. Ah, cabrón. Y una cachucha blanca del ejército de los soldados que me regalaron ahí en Mazatlán. Oye, pero esta cachucha en Estados Unidos no te va a servir para nada, ¿no? Desde ahorita te digo. Esa cachucha es el ejército en Estados Unidos porque es el ejército de aquí de México. Ah, no. Me llevo otra. A ver si hay alguien por ahí que le regale una cachucha allá del ejército de Estados Unidos. No. Alguna fanática, algún fan. Ahí se la regalan para que ande por todos los Estados Unidos a gusto la vieja. No, no. Está bien. ¿Qué vas a comprar con todo ese dinero? Voy a comprar una consoladora de ule para mamarle la verga al ule y luego metérmela por el culo. Ah, caro. Eso es mucho fuerte. Porque primero se mama la verga para que se caliente mucho la verga y se pare mucho y se caliente uno mucho. ¿Y por qué, Gilberto? ¿Por qué se tiene que hacer eso? Sabes. O sea, ¿por qué mejor no llega a las cosas así y a cómo va? ¿Por qué tiene que estimularse? Pues sí, pero esa mamada se la hace uno al mayate que quiere mucho, no a cualquier desconocido. Pues tú quisiste mucho a Ledesma. Ay, cállate. Hay veces que me emulaba y no le servía en todas las semanas. ¿Neta? No. ¿Ni un plato de comida le servías? No, no, no. Me tenía que traer comida. ¿Neta? Oye, ¿por qué eres así? Quiso sacarme donde me sacaba, me sacó. ¿Qué se chinga, va? Así es. Ay, ya. A ver, ¿no? Ay, ya que iré a tu carro. Por eso te digo yo que que ni modo. ¿Qué planes tienes para ahora? No, pues ya eché a remojar, estoy esperando a este muchacho para llevarlo a mí a los coches y devolverme y ponerme aquí a arreglar la maleta ya. Vete listando la maleta para que no te olvide nada. Toma nada allá. No, 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 no. Va a haber mucha ropa que te va a dar. De todas maneras aquí me voy a llevar unos collares que luego en el aeropuerto me voy a quitar todo esto porque esto me... ¿Qué dicen cuando te subes al avión? ¿Qué dicen? Pues no, hombre, sea de Dios, a ver si no nos estrellamos. Cállate, Gilberto, ya te dije, hombre, sigue con lo mismo, hombre. No, no, pues si se estrella que se estrelle el cabo yo ya vi. Ay, ¿yo qué? No, pues a mí se han muerto gente que tiene hijos más con ti más. Ay, no sé qué, hay un piloto que me mató. Mira, el avión decía mi padre que no tiene agarraderas. Pues no tiene. No, no tiene. Eso que dicen, este es yo. ¿Eh? ¿Eh? Ahí dice la vieja, este es y yo, y este es y yo, y y yo, y luego, eh, hay una luz que usted la lleva por fuera. Salida de vacación. Y salida de vacaciones. Mentiras. Cuando se llega estrella, cuando se chinga en el avión no se acuerda ni su chingada. Abrocharse los cinturones. A lo mejor, ah, qué cinturones ni qué verga. Cuando chinga uno toda su madre se va a la verga sea quien sea. Pues ahora es 5 de octubre. Muchas gracias por estos muchas gracias. le debo a, le debo a la divina providencia, muchas gracias que tuve el orgullo y el predilegio a llegar el 16 de septiembre que muchos conocidos se fueron adelante, pasaron el 16 de septiembre en el panteón. Muchas amistades se murieron, le doy la condolencia y de parte mía hay que vivir la vida en este mundo y esta enfermedad le pega lo que le pega. Ahora otra, no todos los doctores curan el rotavirus. Por eso mucho doctor, por eso mucha gente se muere, porque en los hospitales no están adaptados para el rotavirus. Y eso, pregúntenselo a cualquiera. Dicen que... Yo soy una persona ignorante pero no pendeja. Yo sé que muchos doctores no son contra esa enfermedad, porque si fueran con esa enfermedad no hubiera tanto escándalo. Dicen que ya bajó mucho el rotavirus dicen aquí en Culiacán, ya ves que estaba mucho. Sí. Que gracias a Dios que ya bajó mucho dicen. Sí, ya bajó mucho pero... Pero no hay que... Pero de todas maneras no hay que confiarnos. Tiene que lavarse una de las manos todo y comer limpio. Una pregunta. Sí. ¿Tú te sabes lavar bien las manos? Yo sí. Porque en la tele sale como lavarse las manos. No, no. A mí esas viejas con los prietos me valen verga. No nomás lavarse las manos. Lavarse bien el culo y todo. Y las bolas y todo. Porque ya ves que dice la tele. Y tienes que lavarte las manos así. No, señor. La lavada... Yo fui una persona que si no me... Que si no me baño todo el cuerpo pues me lavo la cintura para abajo. Y ahorita no tuve tiempo porque me cayó visita. Pero yo todos los días me lavo el culo. Todos los días. No me... ¿Y las manos? No, las manos ya me las lave. ¿Cómo te las lavas? Porque ya ves que dice la tele. ¿Cómo te las debes de lavar? Yo agarre un pegoste de jabón mucho y me lavo las manos y te digo cómo me las lavo para que sepas que no me escupe el culo nadie. Porque la tele ahí te explican cómo lavas. A mí la tele me pela la verga. A mí... A mí... Yo... Yo me sé lavar las manos y agarro un puñón de jabón. Ahí sale una vieja culopietra. Yo me lavo los brazos, me pongo mucha crema aquí, me pongo... Me resuelve el sobaco, me resuelve el tapanco. Todo eso es limpieza. ¿Te resuelve el sobaco? Sí. Ahora otra. Donde uno duerme tiene que estar limpia. Las almohadas tienen que estar limpias. Ya no dormir en la cochinada también. ¿Qué es eso de lavarse? De lavarse bien las manos y el culo no. Está pendeja esa vieja que dice lavarse las manos bien. Ay, ay, dicen los viejos calvos esos que ni se les para en la tele. Que la mujer maltratada y todo. Esos viejos calvos que salen en la tele. ¿Cómo no se vean de... ¿Cómo no se vean de poner pelo postillo porque se ven ridículos? Tienen la... Tienen la cabeza... Tienen la cabeza calva para esa pista de aterrizaje de avión. Va a darse mucho a la verga. Viejos cuatro ojos hijos de la chingaza, gatones que salen ahí en la tele. Ay, Gilberto, cabrón. No, a mí me vale verga, es cierto. Usted lávase bien las manos y si no se le hace bien las manos, miren la tele. En la tele le explican bien cómo lavarse bien las manos. que es la tele que chingue todas sus manos y no lo ocupo yo. Dile a los de la tele que se enseñen a lavarse bien el fundillo. ¿Cómo te lo lavas tú? A ver. Porque yo me lavo bien el culo. A ver, ¿tú cómo te lo lavas? Yo quito la regadera y me pongo el chorro donde yo quiero. Si quiero el chorro me lo pongo en el sobaco. Si pongo el chorro me lo pongo en el culo. Y pongo el chorro en el culo y agarro el jabón y me unto en el canal en donde tengo el puro culo. El jabón así de costilla me lavo bien el culo, bien el culo y me lavo bien el tapanco de adelante. Las bolas y el pico y el culo y abajo donde están las bolas me abro de patas y me lavo bien el culo por debajo y como tengo un balde de agua también me siento en el balde de agua para que me dé fresco para que se me remoje el abdomen el aparato digestivo y me lavo bien el culo y me lo enjuago y tengo dos toallas uno para secarme el culo y otro para secarme la cara. Así nomás. Y las viejas estas hay las manos hay la mujer más tatada a veces. Todo el tiempo en este mundo hay más ovejas negras que bueno hay muchas ovejas negras y en toda la familia tiene que ver una persona que esté mongola que esté ciega que esté lo que pueda a esos la varita allá está River que reparte y abajo estamos los herederos por más de que se den chingados golpes en el pecho le llega su pecado original a cada quien lo que merecemos así es haremos personas que son patrones batallan mucho con el personal hay así así es la cosa hay mucha gente que trabaja falla se le hace quedar mal en en donde la alquilan y no va porque le duele el culo le duele la panocha y no van y hay veces que no van porque no quieren y así tienen al patrón como los pendejos ahí y eso por eso yo no agarro gata a trabajar aquí y no agarro gata porque tengo cosas y luego salen salen mal de la uña tranquiladas salen mal de la uña porque toda la gente por más de que trate que sea honrada no es honrada nadie en este mundo a todos todos todo el ser humano tiene cola que le pisen aunque se crean la mamá la mamá aunque se crean la mamá de Chetman y que y que yo no y que yo sí y que yo no pues de pendejo van a decir que yo no que yo sí ya me voy Gilberto anda después muchas gracias muchas gracias a la gente que te manda los pellizcones muchas gracias a toda la gente que me manda y a la que no me mandó muchas gracias a las que ven tus videos de parte de la famosa Gilbertona y ahí estamos al tirantelón gracias gracias a ver cuando viene tu el cuate por ti porque ahorita ya se fue sabe para donde el pendejo ese y ya sigue adiós adiós y a la verga